La educación tecnológica constituye una parte esencial para el desarrollo de la producción nacional y de la organización productiva dependiente del desarrollo tecnológico. Ya lo dijo Thomas Mann, la tolerancia es un crimen cuando lo que se tolera es la maldad. Y el no querer admitir reservas que ayuden a nuestra sociedad es la peor maldad que la historia les va a cobrar. Hoy, el coordinador de mi fracción, el diputado Rubén Moreira y su servidor, preocupados por el futuro educativo y económico de nuestra nación, compartimos la petición en la reasignación de recursos en este presupuesto a los Institutos Educativos Universitarios Tecnológicos de México. Las universidades tecnológicas ofrecen a nuestros estudiantes que terminan la educación media superior una formación intensiva que les permite incorporarse en corto tiempo al trabajo productivo. Su modelo educativo está orientado al análisis, interpretación y buen uso de la información. La polivalencia que desarrollan nuestros estudiantes que se forman en estas universidades es la prueba plena de la necesidad de la aprobación de esta reserva. No olvidemos que las universidades tecnológicas tienen presencia en las 32 entidades federativas con 262 planteles. En los institutos tecnológicos se atienden a casi 500 mil estudiantes en una oferta educativa que incluye 41 carreras profesionales, 61 programas de maestría y 21 programas de doctorado. Asimismo, estos centros educativos están diseñados para desarrollar otras áreas tan importantes como la docencia, investigación, vinculación y difusión de la cultura. Vean la importancia que tienen estos centros de formación educativa, la necesidad de hacer operables a estos centros de educación. Se deben dar apoyos presupuestales para que sigan aportando a la formación educativa, tecnológica de millones de mexicanas y de mexicanos. Nosotros, el PRI, somos un partido que sí quiere un México con formación profesional, un México con oportunidades para nuestros estudiantes. Por eso proponemos crear el programa de apoyo a las universidades tecnológicas por un monto de 300 millones de pesos con el objetivo de fortalecer la infraestructura física y el equipamiento de estos institutos, consolidar los planteles y programas de estudio ya existentes, los apoyos a los docentes y estudiantes, así como garantizar la continuidad de todos aquellos proyectos que tengan visión de futuro. Compañeras y compañeros diputados, Les pido su apoyo para fortalecer la educación tecnológica de nuestro país. Tienen la oportunidad de ver a los estudiantes mexicanos de frente, mirarlos a los ojos y honrar su compromiso con el presente y el futuro de México. Recuerden que la educación es la palanca de desarrollo más importante para sacar adelante a nuestro país. Es cuanto, Presidenta. Gracias.